La Orden Jesuita del Noreste de los Estados Unidos, que abarca una serie de estados, ha expresado que esto contribuye a sanar el dolor y el enfado causado por el clero y su falta de transparencia. El documento de 14 páginas ha sido difundido a través del sitio web de la Orden Jesuita. De la lista de 50 religiosos acusados por crímenes sexuales contra menores, 35 ya han fallecido. En la mayoría de los casos, los jesuitas abusadores fueron acusados décadas después de cometidos los crímenes. A lo largo y ancho de los Estados Unidos, las diócesis y órdenes religiosas como la jesuita están divulgando listados con nombres de sacerdotes acusados de crímenes sexuales contra menores de edad, todo motivado por el informe de Pensilvania en agosto pasado. La lista publicada este martes incluye el nombre de un famoso erudito jesuita establecido en Roma durante décadas, el padre Kay Pecklers, quien se enfrentó a una acusación en 2008 y aunque se le prohibió tener acceso a niños, actualmente trabaja en la formación del ministerio. Ninguna diócesis en los Estados Unidos ha escapado al escándalo, como ocurre en muchos países del mundo, donde se investigan crímenes sexuales contra menores de edad perpetrados por sacerdotes y obispos a todos los niveles. Juan Cortés, Multinoticias.